Ahora, el grupo va a ser de un alumno de taller de clarinetes. Su maestro es Roberto Deos y él es Omar Rodríguez Rosa. Va a tomar un poco el último plazo para los tres de Mosa. Buenas noches. Me da mucho gusto presentarles a mi alumno Juan. Tenía aproximadamente como dos años que no se transformaba nada de clarinetes. Me da mucho gusto presentarles a ustedes. Este reto que vamos a tocar no es original para clarinetes, es original para dos flautas, pero el mismo Mozart decidió cambiarlo porque él tuvo un conflicto con las flautas. Incluso él llegó a mencionar que era peor que una flauta a dos flautas. Por eso nos cambió para clarinetes, que fue uno de sus instrumentos favoritos. Esperamos que les guste. Solo vamos a tocar el primer movimiento y no vamos a repetir nada. Hasta la vez. Sal surgeons Meritوا Para poder margar con las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!